Desde los antiguos griegos a los científicos actuales se han preguntado de qué estaban hechas las cosas, llegándose a descubrirse unas unidades mínimas que componen el mundo físico y la naturaleza y definiendo así los átomos como la mínima estructura en que puede ser dividido un elemento sin perder sus propiedades. A lo largo del tiempo se han ido describiendo diferentes modelos atómicos. Un modelo atómico es una representación estructural del átomo donde se explican su comportamiento y propiedades. La palabra átomo procede del griego y significa indivisible. Así Demócrito hablaba ya de átomos, aunque el primer modelo atómico con bases científicas lo establecería Dalton, que hablaba del átomo como una esfera maciza e indivisible. Ese concepto de indivisibilidad del átomo explicado por Dalton empieza a cuestionarse cuando aparecen los fenómenos de electricización y los de corriente eléctrica, donde se ve ya que el átomo contiene unas partículas más pequeñas, las partículas subatómicas. Se descubren entonces los electrones, los protones y los neutrones. Eso daría un cambio y así empiezan a surgir diferentes modelos atómicos que hoy vamos a hablar de uno de ellos. Hablaremos del modelo atómico de Rutherford y empezaremos hablando brevemente de todos los modelos atómicos hasta ese, hasta el de Rutherford. Un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, toma nota, que comenzamos. Hoy vamos a explicar el modelo atómico de Rutherford, pero vamos a ver los diferentes modelos atómicos que ha habido hasta llegar a este modelo de Rutherford. Aristóteles habló en un principio de la existencia de cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire. Y Demócrito postula por primera vez el concepto de átomo, pero sería Dalton el que en el año 1803 habla del átomo como una esfera maciza e indivisible que podéis ver ahí su representación. Thompson, años más tarde, en el año 1904 habla de un átomo como una esfera de carga positiva donde estarían incrustados los electrones con carga negativa. Pero sería Rutherford en el año 1911 el que habla de un átomo con un núcleo central formado por los protones, donde estarían protones y neutrones y luego en la corteza, girando alrededor de ese núcleo, estarían los electrones. Justo de ese modelo atómico vamos a hablar hoy. Y os he dejado aquí escrito que Rutherford describe el átomo como un sistema planetario con un núcleo central que sería el Sol y alrededor del cual giran los electrones que serían los planetas. El sistema solar nos ilustra este modelo atómico porque podemos ver como esa zona central que sería el Sol que está en el centro del sistema solar y los planetas girando alrededor serían los electrones. Para recordar este modelo atómico pues está bien compararlo con el sistema planetario. Aquí os he dejado yo una representación de este modelo atómico que luego la explicaremos. De esta forma Rutherford en el año 1911 hace un experimento con sus colaboradores Hegel y Martsen y bombardean una lámina, una lámina de oro con partículas alfa. Es decir, desde una fuente de partículas alfa, partículas radioactivas, pues bombardean esa lámina de oro y lo rodean de una pantalla detectora de partículas. De manera que al emitir esa fuente, esas partículas alfa y dar en la lámina de oro, pues ¿qué ocurría? Pues que algunas partículas atravesaban la lámina de oro y lo hacían sin desviarse, es decir, lo hacían siguiendo la misma dirección. Otras partículas se desviaban. Según llegaban con la lámina, algunas partículas daban con la lámina de oro y se desviaban al atravesarla. Y otras partículas al llegar a la lámina de oro rebotaban, es decir, no atravesaban la lámina de oro. Este experimento lo repitieron además con láminas de otros metales observando lo mismo. Es decir, que algunas partículas, que os lo he representado aquí, si esta fuese una lámina de un metal, la lámina de oro, algunas partículas atravesarían esa lámina de oro. Otras partículas la atravesarían pero desviarían su trayectoria. Mientras que otras partículas al llegar a la lámina rebotaban. Eso quería decir que el átomo estaba formado por varias zonas. Una zona donde estaría condensada toda la masa, que sería el núcleo, y esa zona era más densa y hacía que las partículas rebotasen. Otra zona donde las partículas atravesaban la lámina, es decir, que estaba formada por... tenía muchos espacios vacíos y podían pasar las partículas sin ninguna dificultad. Mientras que algunas partículas desviaban su trayectoria porque eran repelidas por cargas del mismo signo. Es decir, pasarían cerca del núcleo y sufrían esa repulsión. Os lo escribo y seguimos. Conclusiones que saca Rutherford. Pues que, primera, la mayor parte de las partículas atraviesan el átomo. Eso quiere decir que el átomo en su mayor parte es espacio vacío. Segunda, las partículas que se desvían es porque han pasado cerca de una zona donde se concentra toda la masa del átomo, que es el núcleo. Han pasado cerca del núcleo y han sufrido una repulsión. Mientras que las partículas que rebotan es porque han chocado contra el núcleo, donde se concentra toda esa masa. Bueno, pues después de estas conclusiones, ya Rutherford presentaría su modelo atómico. Ya había descubierto los protones y este es su modelo atómico. El átomo, con un núcleo central que es denso y que tiene carga positiva, contiene protones, que son las cargas positivas, y concentra toda la masa del átomo. Y una zona periférica, que es esta de alrededor, que contiene los electrones con carga negativa. Y que, en su mayor parte, el átomo es espacio vacío, puesto que la masa del átomo se concentra en el núcleo, que es una zona muy pequeña en comparación con el átomo en su conjunto. Así que, la mayor parte del átomo ocupada por electrones es espacio vacío. Y los protones van a coincidir en número con los electrones para que sea el átomo neutro. Podemos, por tanto, hablar de tres postulados fundamentales en este modelo atómico de Rutherford. Primero, que existe una pequeña región densa en el átomo que tiene carga positiva, que es el núcleo. Según os he explicado yo en este dibujo, esta parte sería el núcleo con carga positiva. La masa del átomo es aproximadamente igual a la masa de protones y electrones. Y tercero, que la estructura atómica se parece al sistema solar. Es como un sistema planetario en el que el Sol sería el centro, que sería el núcleo, y los electrones girarían a una cierta distancia del núcleo en diferentes órbitas. Hablamos, entonces, de esas dos zonas, del núcleo central y de una zona periférica. Por tanto, Rutherford hizo grandes aportaciones a la ciencia. Por un lado, descubre las partículas alfa y beta. También descubre el núcleo del átomo, puso el nombre a una partícula subatómica, que son los protones, y formular las leyes del decaimiento radioactivo y la teoría de la desintegración junto a Soli. También justifica los fenómenos de electricización. Es decir, cuando tenemos una materia que tiene un estado neutro, pues si esta materia pierde un electrón menos un electrón, pues se quedaría con una carga negativa menos, con lo cual ya tendría dos positivas, por ejemplo, y una negativa. Entonces, esto serían los llamados iones positivos. Y cuando gana un electrón, pues tendría esta materia dos positivas y tres negativas, con lo cual ya no sería neutra, ya tendría un electrón más que el protón, con lo cual sería un ión negativo. Esto contribuye a entender que la materia es eléctricamente neutra y que por ganancia o pérdida de electrones, pues se consiguen los iones. En los años siguientes se descubriría el neutrón por parte de Chadwick y se empiezan a ver ciertas deficiencias en este modelo atómico de Rutherford. Porque según las leyes de la física, toda partícula cargada eléctricamente y que gira emite radiaciones electromagnéticas. Eso hace que vaya perdiendo energía, con lo cual los electrones que según Rutherford giraban a una cierta distancia del núcleo, pues se precipitarían contra ese núcleo. Por tanto, comienzan a surgir nuevas ideas y nuevos modelos atómicos. El siguiente modelo atómico propuesto es el modelo atómico de Bohr, que lo dejamos ya para el próximo vídeo. Y ahora terminamos esta explicación con un resumen de los diferentes modelos atómicos. Modelos atómicos Presentamos a continuación un breve resumen sobre los principales modelos atómicos. Aristóteles, ya antes de Cristo, habla de cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire. Y en el modelo atómico de Dalton, que se propone entre el año 1803 y el año 1807, habla del átomo como una esfera maciza e indivisible. En el modelo cúbico de Lewis se presenta el átomo como un cubo y los electrones en los vértices. Y en el modelo saturnino del año 1903, el átomo sería similar a un sistema planetario. Thomson presenta alrededor del 1904 el modelo del pudín de pasas, donde el átomo sería una esfera positiva y los electrones incrustados. Y en el modelo atómico de Rutherford del año 1911, el átomo se presenta con un núcleo central y con protones y neutrones y una zona periférica con los electrones. El modelo de Bohr del año 1913, el átomo es con un núcleo y los electrones en capas o niveles. Y Sommerfeld, en el año 1916, propone órbitas elípticas y circulares y subniveles de energía. Modelo cuántico ondulatorio en el 1926, el núcleo del átomo con protones y neutrones y los electrones en niveles y subniveles dentro de una nube electrónica. Y el modelo mecánico cuántico actual sería propuesto por Erwitt Schrödinger en colaboración con otros científicos. Y hasta aquí llegó este vídeo. Si te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!